En concreto, esta nación centroamericana logró sumar 99,62% de la producción eléctrica con fuentes limpias a noviembre de este año, según datos del Centro Nacional de Control de Energías del ICE. La cifra es la más alta desde 1987. Este hecho se logró el pasado 17 de noviembre, gracias a cinco fuentes de energía renovable, entre las que destacan las plantas hidroeléctricas que contribuyeron con un 78,26%, las fuentes eólicas que contabilizaron 10,29% de la matriz energética costarricense, seguidas de las fuentes geotérmicas que representaron 10,23%, las fuentes solares en tanto y la biomasa sumaron apenas 0,84% y los combustibles fósiles apenas representaron 0,38% de la energía generada en esta nación centroamericana. Hace un año, Costa Rica acumuló 271 días con energías 100% renovables, mientras que en el 2015 este país centroamericano registró 299 días de una matriz energética 100% de energías amigables con el ambiente hasta esa fecha.